¿Cereza o picota? ¿Cómo podemos diferenciar estos dos suculentos manjares de la naturaleza? Si de las personas que como yo se comen las cerezas como si fueran pipas, apuñaos, porque no tiene fin, es una absoluta fantasía de fruta, quédate en este episodio de lo del comer porque te voy a contar muchas curiosidades sobre las cerezas y también sobre las picotas. ¿Sabes acaso qué diferencia hay entre estos dos tipos de frutas? Mi nombre es Mario Sánchez, soy tecnólogo de los alimentos y te doy la más calurosa bienvenida a un nuevo episodio de lo del comer. Hoy daremos respuesta a una de las grandes preguntas de la humanidad. ¿Qué diferencia hay entre las cerezas y las picotas? Pero antes de comenzar debes saber que este contenido de hoy está patrocinado por la denominación de origen protegida Cereza del Jerte. Desde el Valle del Jerte en Extremadura este sello de calidad acredita a las picotas del Jerte. Son frutas locales de nuestra tierra y destacan precisamente por los cultivos sostenibles que revitalizan los pueblos y la economía local. Y también llevan a cabo prácticas agrícolas que se mantienen desde hace generaciones, como por ejemplo la recolección a mano. Cada picota se recoge con las manos. ¿Cómo te quedas? El Valle del Jerte tiene una gran fama debido a su naturaleza, a su presencia de manantiales, cascadas y un entorno idílico que permite la obtención de estos sabrosísimos frutos con grandes propiedades nutricionales. Un entorno idílico, un paraíso de la naturaleza que permite obtener una fruta de inmensa calidad. Por desgracia y una vez que mencionamos esto debéis saber que en los últimos tiempos esta última cosecha ha tenido grandes pérdidas debido a las altas lluvias, a las lluvias torrenciales que han sucedido en España, ¿no? Donde ha caído un montón de agua por todas partes. Esto al final lo que hace es que perjudica gravemente los cultivos. Se carga literalmente la fruta. Esto ha provocado inevitablemente grandes pérdidas económicas. Hablamos de muchos millones de euros que han perjudicado gravemente a la economía local de la zona. Así que desde aquí todo nuestro apoyo y esperemos que esta situación se revierta, ¿no? Y que la cosecha pueda salvarse y sobre todo que para próximos años, para próximas temporadas, pues no vuelva a suceder. Y sin más dilación, no nos vamos a enrollar más. Vamos a ir directos al grano. La gran pregunta. ¿Hay diferencia entre las picotas y las cerezas? Sí y no. Respuesta corta. ¿Cuál queréis? Lo desarrollamos, lo ampliamos. Vamos a ponernos en contexto. Debéis saber que las picotas, todas las picotas son un tipo de cereza. Ubicamos y encontramos en este Valle del Jerte, en Extremadura. Tienen como una denominación de calidad específica que vela, ¿no? Por la calidad del fruto y que le otorga propiedades extra que no tienen otros tipos de cereza. Ya sabéis que aquí en el podcast, en los contenidos de lo del comer, hemos hablado mucho de los sellos, de las denominaciones de origen protegida, la indicación geográfica protegida, como por ejemplo la que tiene el plátano de Canarias. Y esta denominación de origen protegida, que seguramente es la que más os suene, ¿no? La que más conozcáis, que hay muchos alimentos en España que lo tienen. Esta es la que equivale, la que aplica a las picotas del Jerte. Al final este tipo de sellos no necesariamente tienen que significar que el producto vaya a ser mejor a nivel nutricional en cuanto a nutrientes, pero sí que le da siempre una categoría, un plus en cuanto a sabor. Porque al final este tipo de frutas, las que van certificadas, las que van con denominación de origen protegida, son las mejores, las que tienen mejor calibre, mejor brillo, mejor grosor, y son un poquito las que tienen mayor calidad, ¿no? Por eso se certifican. Y una vez tenemos esto claro, es decir, que las picotas son un tipo de cereza, debemos saber que hay diferencias entre ellas, como vamos a ver aquí ahora no en pantalla. Si estáis viendo esto en YouTube ya sabéis que os podéis gozar tremendamente con la imagen, y si lo estáis escuchando en podcast os animo a que os paséis por el vídeo de YouTube para que entendáis perfectamente en qué consisten estas diferencias. Por un lado tenemos las cerezas, que suele ser un fruto de un color rojo más brillante, que tienen el pedúnculo, ese rabo, ¿no? Ese rabillo conocido coloquialmente. Es aquello que permanece del árbol cuando lo recolectamos, cuando la fruta pasa al poder del ser humano, la quitamos del árbol, y de esta forma tiene todavía el pedúnculo. Tiene como esos típicos rabitos, esas ramas que le dan una característica muy notable visualmente a la cereza. Y después tenemos las picotas, que siempre las vais a encontrar sin el rabito, sin el pedúnculo, porque tienen la particularidad, la característica de cómo es un fruto más tardío, es decir, su recolección, su temporada es un poquito después, cuando se le recolectan del árbol directamente ya no salen con el pedúnculo. Es decir, el pedúnculo, el rabito se queda en el árbol y el agujerito cicatriza muy rápidamente, lo cual hace que no pierda agua, que no pierda su contenido en vitaminas y en nutrientes. Se suele decir, es un fraude muy habitual cuando nos quieren dar otras cerezas de peor calidad, que lo que hacen es que le arrancan el pedúnculo, el rabito, y esto es un signo de fraude habitual. No dejéis que os la cuelen. Si veis, un fruto ahí está un poco entremedia, así que si no lleva el pedúnculo y si supura el líquido, quiere decir que no es una picota de verdad, porque las picotas auténticas del Valle del Jerte siempre van a estar en perfectas condiciones y ese agujerito que tienen cicatriza impidiendo este proceso de deterioro. Lo que sí que tienen es un sabor mucho más dulce, mucho más pronunciado. Suelen percibirse como un alimento, como un fruto de mayor calidad organoléptica, por eso también su coste es más elevado. Y en comparación, en general, siempre se va a considerar un fruto de mayor calidad. Es más apreciado por el consumidor, tiene una carne más jugosa, un color también más oscuro en cuanto al rojizo. No es un rojo brillante típico de cereza que seguro que conozcamos. Esto está más tirando hacia púrpura, hacia violeta, pero sigue siendo rojo. No es un rojo bastante intenso. Aquí vais a poder ver la comparativa, cómo se nota realmente la diferencia. ¿Este tipo de fruta es interesante para la dieta habitual? Por supuesto, por supuestísimo. ¿Acaso tenías alguna duda? Todas las frutas son perfectamente recomendables en una dieta cotidiana. Por supuesto, salvo que tengas intolerancia a la fructosa o alguna dolencia concreta. La fruta siempre va a ser un alimento muy recomendable. Es altamente hidratante por su mayor contenido en agua. Casi todas las frutas superan con creces el 90, el 90 y pico por ciento de contenido acuoso. Por eso son altamente hidratantes. Las cerezas y las picotas en verano son grandes aliadas, precisamente para mantenernos correctamente hidratados. También destacan por su contenido en vitamina C, uno de los antioxidantes que seguramente conozcamos, que tenemos muy atribuido a la naranja, al kiwi. También al pimiento rojo, es uno de los vegetales que más vitamina C tiene. Y también las cerezas y las picotas son grandes contenedores de vitamina C. También encontramos otras vitaminas, como la vitamina A, las vitaminas del grupo D y, por supuesto, algunos minerales como el potasio. En general, la fruta, las cerezas, las picotas, son alimentos perfectamente saludables y que tienen cabida en cualquier tipo de dieta por su alto poder hidratante, como decíamos, y también saciante. Al final, aunque son frutos pequeñitos, su contenido de fibra también es relativamente elevado y por eso las frutas ayudan a mantenernos saciados. Por último, si te lo preguntas, oye Mario, ¿cuántas cerezas, cuántas picotas me puedo comer al día? Pues te diría que las que te dé la gana, las que tu cuerpo te pide, las que puedas, porque es un alimento perfectamente saludable. Aún así, si queremos tener un poquito medidas las raciones, claro, esto no es una pera, no es un plátano, no es una manzana, que sabemos que una unidad casi que corresponde a una ración. Aquí hablamos de frutos más pequeños, como también pasa con las fresas, con los arándanos. Podemos decir que un puñado, lo que te quepa en la mano, suele considerarse un poquito la ración estándar, así que va a depender de las manos que tenga realmente. Fuera de bromas, pues un puñado de más o menos unas 6, 7, 8 cerezas o picotas, va a depender también del grosor, del calibre que tengan, se puede considerar una buena ración de estas maravillosas frutas. Y por aquí nos despedimos en este episodio de lo del comer, tan frutícola, tan centrado en cerezas y picotas. Espero que os haya resultado interesante, es una temática que me preguntáis mucho, cosas más concretas de nutrición, diferencias entre diferentes, valga la redundancia, tipos de frutas. Espero que os haya gustado, recordad que estamos ahora en verano, plena temporada de cerezas de picotas. Disfrutad enormemente de este tipo de fruta, que es altamente hidratante, como decíamos, y muy refrescante, eso ahora te lo pide el cuerpo, apetece, queda a gusto. Así que ya sabes, híncale bien el diente a tus cerezas y picotas. Y si encima son de la denominación de origen protegida, cereza del jerte, pues más que mejor vas a tener la máxima calidad asegurada. Sin más me despido, nos vemos en próximos episodios de lo del comer. Te animo a que si te ha gustado, dejes un buen like, un comentario, cualquier sugerencia, cualquier cosita. Y nos vemos enseguida con más contenidos. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo y hasta pronto.